Buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, vamos a dar paso a la apertura de este webinar, el segundo que se realiza. Y voy a darle la palabra en este momento a la señora Lord Rogers. Es gestora del programa Eurosocial en la Unidad de Cooperación Regional con América Latina y el Caribe de la Dirección General para la Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. En su cargo actual, se enfoca en desigualdades, desarrollo social y económico, así como en la transformación digital. Lord tiene más de dos años de experiencia como gestora de programas y experta en cooperación. Antes de la Comisión Europea, ha trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, consultorías, instituciones de investigación y Naciones Unidas, así tanto en Europa como en América Latina. Y se ha enfocado a una gran diversidad de temáticas desde el punto de vista geográfico. Se ha enfocado a la cooperación con América Latina y el Caribe. Lord es jurista en Derecho Internacional y Europeo y economista del desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Estimadas panelistas, estimados participantes, buenos días o buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes. Es un honor y un privilegio para mí de abrir este webinario en nombre de la Unión Europea. Este webinario sobre la respuesta institucional a las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. Este webinario está organizado, como ustedes bien saben, por nuestro programa Eurosocial Plus. Desde 2005, Eurosocial contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos. En su fase actual, Eurosocial ha puesto un importante énfasis en el género, con, por una parte, acciones específicas en esta área y también con un trabajo de transversalización de la perspectiva de género a acciones de las otras áreas de acción del programa, que son gobernanza y políticas sociales. Consideramos Eurosocial como precursor en este sentido. Es una fuente de inspiración para otros programas de la Unión Europea. La colaboración, los intercambios de experiencias forman parte del ADN de Eurosocial. Eurosocial Plus promueve el trabajo en redes, sinergias entre actores y también con otros programas, tales como el programa Spotlight, por ejemplo, que supongo que todos aquí conocen. Estamos convencidos que, a través de acciones armonizadas y complementarias, trabajando todos de la mano, conseguiremos más impacto. El espíritu que anima nuestra respuesta al COVID-19 como Team Europe, o sea, la Comisión Europea junto con los Estados miembros, es lo mismo. Y el webinario de hoy también se inscribe en esta línea. Es el segundo de un ciclo de tres webinarios, con el objetivo de generar espacios de diálogo y reforzar las redes de colaboración rápida entre los diferentes actores competentes en la prevención, la atención y la sanción de violencias de género en el contexto de la crisis de COVID-19. El primer webinario del ciclo ha sido realizado hace un mes. Ha permitido analizar las respuestas a la atención de urgencia a las víctimas de violencia de género. Se han compartido buenas prácticas y modelos de atención de urgencia por parte de diferentes países. Ha sido un éxito con participación de alto nivel y debates de calidad. El segundo módulo de hoy tendrá como actores principales al personal en la administración de justicia policial y funcionariado responsable de la aplicación de la ley, sanción y eliminación de la violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas. Le seguirá luego un tercer webinario y más allá, los intercambios se podrán mantener y profundizar en la plataforma creada en Capacity for Dev a este propósito. La autonomía física de la mujer es una línea de acción muy importante del programa eurosocial. El COVID-19 ha generado un aumento de desigualdades, ha acentuado brechas y tendencias existentes. Es real el riesgo de perder el beneficio de progresos en términos de igualdad de género conseguidos con muchos esfuerzos en los últimos años. Los problemas estructurales que los estados tenían previamente para enfrentar la violencia de género se han agravado. Existen numerosos retos en términos de número de intervenciones policiales, especialización de la policía para poder intervenir, accesibilidad de los mecanismos de denuncia, estrategias de difusión y comunicación, acciones, criterios, lineamientos, mecanismos para garantizar la protección y el acceso a la justicia. Presupuestos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Ustedes entrarán en detalles en este webinario. Estamos convencidos que la integración del enfoque de derechos humanos es de suma importancia para abordar una acción coordinada, intersectorial, interinstitucional y lograr disminuir las asimetrías que enfrentan las mujeres. Las mujeres en sus necesidades específicas, que sean urbanas, rurales, con discapacidad, personas migrantes, niñas y adolescentes, LGBTI y más. Como se suele hacer en el marco de euro social, hoy queremos contribuir a dar una respuesta de manera colectiva a una necesidad biregional que existe tanto en América Latina del Caribe como en Europa, a través de intercambios entre instituciones latinoamericanas y europeas competentes en la materia. Esperamos que estos intercambios se traducirán en impactos muy concretos. Entonces, ahora me queda agradecer al equipo de euro social por organizar estos espacios y les dejo en compañía de nuestros panelistas, deseándoles muchos aprendizajes mutuos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras. Ahora voy a darle la bienvenida a la doctora María Consuelo Porras Argueta. Ella es fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, doctora en Derecho Penal y Gestión Jurisdiccional, maestranda en Derecho Constitucional y además es titular de la Red Especializada de Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Cuenta con amplia experiencia en el sector de justicia, laborando para la Secretaría de Bienestar Social en la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobernación como agente fiscal, posteriormente como jefa de la sección de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y Amparos, exhibición personal del Ministerio Público. En el organismo judicial fungió como magistrada de la sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia y como magistrada de la sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala. Fue también presidenta de la Junta de Disciplina Judicial en el organismo judicial y asesora en materia constitucional de la Presidencia del Organismo Judicial y Supervisora General de Tribunales. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora María Consuelo. Gracias. Perdón, doctora. ¿Tiene apagado su micrófono? Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy buen día para los y las compañeras de Latinoamérica y buenas tardes para quienes nos acompañan desde Europa. Les envío un cordial y caluroso saludo desde Guatemala. Me complace poder compartir con ustedes en este espacio de diálogo el tema referente a los avances y retos para la investigación y la sanción de la violencia de género contra mujeres y niñas en el contexto del COVID-19. En cada uno de nuestros países hemos implementado medidas enfocadas a un mejor manejo sanitario del COVID-19 y el aislamiento social que ha sido necesario. No obstante, estas medidas han exacerbado los riesgos latentes de la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestros países, poniendo en evidencia que estos delitos están presentes en todo momento sin importar acontecimientos de cualquier tipo. Desafortunadamente, por esta circunstancia mundial, estamos frente a condiciones históricas de violencia estructural contra las mujeres y las niñas, por lo que el acceso a la justicia y la sanción de los delitos cometidos en su contra son aristas que nos demandan una atención urgente, pues su vida depende de la respuesta interinstitucional que podamos brindarles. Por ello, esta situación ineludible nos hace un llamado a erradicar estos delitos de raíz y sentar las bases de una sociedad con equidad e igualdad para todas las personas. En ese contexto y de cara a la realidad, se ha documentado la dificultad que tienen las mujeres para presentar denuncias debido a la centralización de los servicios de atención a víctimas de delitos, la carencia de albergues, lo cual exige la necesidad urgente de incorporar al análisis desde la interseccionalidad para garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Nuestros países tienen en ese sentido realidades comunes que nos permiten elaborar y mejorar nuestras estrategias de intervención. Por ello, el papel de las fiscalías y o procuradurías generales es fundamental para garantizar los procesos de investigación, porque esto también implica garantizar la vida de las mujeres y las niñas. Me parece que todos y todas tenemos claridad de que las medidas para atender la emergencia sanitaria serán a largo plazo, por lo que esta realidad nos motiva a generar otras formas de respuesta y nos instan a articularnos de manera coordinada con otras instituciones para que el acceso a la justicia sea fácil y que las necesidades de las víctimas de delitos, especialmente de las mujeres y niñas, sean atendidas. Hoy, más que nunca, es necesario que atendamos de manera pronta, eficiente y humana a las víctimas, por lo que nuestras respuestas deben ser creativas, inmediatas, interinstitucionales. Afortunadamente, la tecnología nos acerca y nos permite que podamos crearlas en conjunto. Quiero agradecer al Programa para la Cohesión Social en América Latina por implementar estos espacios virtuales que nos acercan humanamente a pesar de la distancia y que nos permiten fortalecernos institucionalmente. Gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirme a ustedes y espero que sigamos coincidiendo en estos espacios y deseo que esta jornada les sea de mucha utilidad. Que ustedes y sus familias reciban mucha salud y bendiciones. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, les vamos a explicar un poco cómo se va a realizar la metodología de este webinar. Como han escuchado a través de la apertura durante las próximas dos horas, nos va a tocar reflexionar sobre la sanción de las violencias de género en el contexto de la pandemia COVID. Cada expositora o panelista tiene alrededor de 15 minutos para abordar el tema de su exposición. Al minuto 13 les estaré indicando que les quedan dos minutos. Y bueno, el objetivo general de este webinar es generar un espacio de diálogo y redes de colaboración entre Europa y América Latina, entre los diferentes actores y actrices, especialmente el personal de administración de justicia policial y funcionariado, responsable de la aplicación de la ley, la sanción y la eliminación de la violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas en el contexto de la pandemia COVID. Como objetivos específicos, se encuentran conocer los principales retos y buenas prácticas de articulación de toda la cadena de justicia con perspectiva de género, desde la atención hasta el mejoramiento y la sanción. Transmitir en este momento, o en este caso, las buenas prácticas de acceso a la justicia, desde la atención de denuncias, la asesoría legal y la sanción penal y civil en el contexto de la pandemia. Fomentar marcos jurídicos e institucionales sin estereotipos de género que permitan favorecer... Perdón, está temblando. Voy a tener que parar en este momento. Voy a salirme con permiso. ¡Ale! ¡Está temblando! ¡Ale! ¡Sí! ¡Está temblando! ¡Aca! ¡Ale! 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 ¡ Gracias. 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 Antes, presento a la doctora Lucrecia, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria con estudios de maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad San Carlos de Guatemala, con amplia experiencia en litigio en casos de violencia contra la mujer y de violación a los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes, así como casos penales derivados de familia. Trabajó como asesora específica de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Asociación Civil Guatemalteca para el Desarrollo y Hogar y Desarrollo, en la Asociación Salesiana de Don Bosco y en la Fundación Matrimonios en Victoria. Tiene en su cargo el seguimiento de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y desde la Secretaría también está a cargo de la transversalización de la perspectiva de género con el área administrativa, técnica y fiscal. Damos paso a la doctora Lucrecia Orinia Vázquez. Buenas tardes, buenos días a todas. Gusto de saludarles desde acá de Guatemala. La verdad es que para nosotras, acá desde este país que con mucho cariño hacia toda Europa, Francia y América Latina, con quien hemos estado compartiendo en otros momentos, perdón, en otros momentos, retos y necesidades que se han tenido para nuestros países y ese compartimiento de experiencias y apoyos que se han dado. Pues esta mañana vamos a desarrollar esta parte de los retos en las sanciones de violencia de género en este contexto de la pandemia en la Red Especializada en Género y en algunos de los países que han compartido y tenemos conocimiento de las vivencias de cada una. Pues dentro de estos retos podemos ver, primera parte, la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Veíamos un acceso a la justicia de las mujeres indígenas, mujeres rurales, migrantes y todas las mujeres que contemplan los países. Entonces, una debilidad del acceso a la justicia, pero con pasos que se habían dado para ir reduciendo esas brechas, la buena gobernanza y todos los componentes que se habían trabajado con años anteriores. Pero vemos que desde el COVID-19, este acceso a la justicia se ha debilitado por muchos factores, entre ellos el confinamiento, el transporte y otras condiciones, porque ahora en Guatemala se están viviendo incluso picos muy altos de este COVID-19 que permite que este acceso a la justicia se merme. Y la violencia contra las mujeres, como ha sido uno de los delitos mayores en Guatemala y en países de América Latina, podemos ver que tenemos esas limitantes para el acceso a la justicia en varios de los componentes. Los servicios de servicios de servicios de servicios de atención, el acompañamiento a la víctima, que también ha sido dificultoso, porque las psicólogas, las profesionales del derecho, les es difícil ese seguimiento a las víctimas de forma presencial. Y no estamos preparadas en muchos de los países, porque hay países que han fortalecido su sistema de justicia, pero otros que nos falta y en ese caminar como Guatemala, que la señora fiscal había implementado desde el inicio de la administración, todo el componente virtual estamos tratando de fortalecerlo aún más para poder llegar a las víctimas de otras formas no presenciales. Y vimos que desde algunos de los países que en marzo fue el finales de marzo, mediados de marzo, el inicio de las pandemias, pero vimos que fue una disminución en los casos, en el caso de Guatemala y otros países de América Latina, fue muy significativa en las primeras dos semanas. Luego, comienzan los resultados de ese confinamiento sumados a la violencia de género histórica que ya vivimos en cada país. Y entonces, vemos que en el caso muy particular de Guatemala, de 54 denuncias a nivel nacional en las primeras dos semanas del caso cero del COVID, vemos que se fue incrementando y a la presente fecha tenemos... 170 denuncias en promedio diarias en nuestro país más 12 violaciones diarias que se están viviendo. Y esto fue incrementando y esto fue incrementándose, pero también porque no teníamos en muchos de los lugares estos sistemas alternativos no presenciales. Y nuestra reacción en algunos países fue pronta, porque ya tienen construcciones, pero otros países se nos ha estado siendo dificultoso, pero en ese proyecto y en ese caminar es que está cada país de América Latina. También vemos que la restricción en la salida del hogar, el acceso al transporte, todo, las limitaciones económicas, la falta de teléfono, el acceso a la justicia que ha sido una de las dificultades. Entonces, dentro de esta emergencia sanitaria, las mujeres, se ha sido dificultoso el acceso a la justicia. Y para avanzar, se han facilitado medidas de seguridad y protección de otra manera que no es la usual, sino que se han buscado mecanismos para poder resguardar a la víctima como un primer paso, en tanto el proceso penal continúa avanzando lentamente, porque no logramos, las audiencias se han pospuesto y otros factores. Pero también la prórroga automática de las medidas de seguridad que se han dado en algunos países de América Latina y en el caso también de Guatemala, se han ido dando de forma automática a las que ya lo tenían. Y a las que no tenían medidas de seguridad, se ha procurado que la respuesta, por lo menos en las medidas de seguridad, la tengan las mujeres para resguardar su vida o de daños mayores al que ya ha tenido. Y las plataformas tecnológicas para las denuncias, que en algunos países ya están avanzando en este tema, en el caso de Guatemala, la línea que ya existía, 1572 para emergencias, se construye una ruta para que las mujeres puedan en un llamado de teléfono grabar la llamada, después del fiscal encargado de la región donde corresponda, le devuelve la llamada, completa la entrevista y le pide al juez de paz o de juzgados especializados, los pocos que habían estado funcionando, pero más que todo para componentes de emergentes, se les otorgó, ¿verdad?, para poder resguardar la vida. Y se está tratando que en toda América, en toda América Latina, con estos webinar que nos proporcionan ideas, o nos estimulan para poder avanzar en pro de los derechos humanos de las víctimas y para la protección inmediata que se le debe y como un mandato de derechos humanos. Y también vemos que las agendas de los juzgados están llenas desde antes de la pandemia. Teníamos audiencias 2021, ¿verdad?, pero esa dificultad en esas denuncias que se tenían antes de la pandemia se agudizaron. El cierre de juzgados en algunos países desde el mes de marzo y otras veces de forma parcial, que algunos días trabajan y otros días no. Pero también vemos que esas audiencias previas se suman a las audiencias que deben programarse durante la emergencia. Estos peritajes previos a la emergencia, peritajes en el tema de mujeres rurales, mujeres en diferentes estados del proceso, ya para las audiencias respectivas, más peritajes que se deben realizar a partir de esta pandemia. Nosotros tenemos más de 10.000 casos desde la pandemia hasta la presente fecha de denuncia de violencia contra la mujer. Casos que se están quedando pendientes dentro de los procesos por el mismo confinamiento, por la misma falta de plataformas virtuales para poder desarrollarse también dentro del país. Pero también vemos que algunos países, y en el caso nuestro, del 16 de marzo al 21 de mayo del 2020, se han suspendido aproximadamente 31.659 audiencias programadas en materia penal. Estas 31.659 se fueron posponiendo por otros factores, pero esta brecha se agudiza con estos otros 10.000 casos que tenemos de denuncias de violencia contra la mujer. Y entonces es donde tenemos como estados reforzar y adoptar otras medidas malas que ya tenemos apropiadas que se pudieran dar para reforzar una buena gobernanza y también un sistema consolidado de justicia interaccionado con materia de derechos humanos que son muy vinculantes. Esta emergencia sanitaria y sanción de la violencia contra las mujeres, las prioridades que se fueron dando dentro de algunos de los países eran las flagrancias, que son las que se fueron atendiendo. Debates y audiencias unilaterales en la mayoría o en algunos de los países de América Latina se fueron suspendiendo derivado del recurso humano y derivado de la pandemia y las medidas de seguridad en cuanto a las medidas de salud en cuanto a la pandemia. Y también las dificultades para tramitar órdenes de captura en audiencias unilaterales. Se le da privilegio a las prioridades en flagrancia y de emergencia, pero fueron quedando estas unilaterales en algunos de los países, en otros no, porque tenían un sistema fortalecido, pero en muchos de los países sí se fueron quedando para después. También esta es la dificultad para realizar audiencias intermedias que ha sido dificultoso. Sin embargo, también en algunos de los países se está avanzando en la construcción de plataformas para poderlo hacer de forma virtual. Procesos que no son tan inmediatos porque necesitamos recursos para todos los entes que están en todo el país como juzgados y demás para poder este fortalecimiento. En el caso particular, la semana pasada se tuvo reunión con la Corte Suprema de Justicia y se está sumando un protocolo en forma coordinada con el organismo judicial para poder dar respuesta en forma virtual e ir avanzando en estas audiencias y reducir un poco la brecha que ya está y es en demasía muy alta. Pero también vemos algunas medidas que se han ido implementando dentro de los diferentes países. La Sistema de Audiencias Virtuales como medida temporal, que es la que les estoy haciendo referencia, pero sería magnífico que ya no quedaran como temporales, sino que pudieran seguir avanzando en una forma no temporal, sino para todo el tiempo. Esto con el ánimo de avanzar en los casos, en que llegue porque lo que se está perjudicando sobremanera es el acceso a la justicia, ese acceso a la justicia que las mujeres han vivido históricamente con muchas dificultades, pero que ahora se agudiza con esta pandemia. Protocolos también, esas son otras medidas de coordinación interinstitucionales que se están sumando en los países para poder avanzar en la respuesta tanto en el proceso penal como en atención a la víctima y medidas de prevención que son tan importantes. Mecanismos de coordinación interinstitucional desde las políticas públicas y la institucionalidad a favor de las mujeres. Que estos mecanismos se fortalezcan y es una necesidad imperante en cada país. También tenemos esta recepción de denuncias por vías no presenciales, que como les repito, en el caso de Guatemala, y sabemos de otros países de América Latina, la están implementando por WhatsApp, por vía teléfono o por otras formas para que las mujeres puedan denunciar, pero esto conlleva mecanismos de comunicación también que no es fácil ni son baratos dentro de nuestros países. Perdón, Lucía, te quedan dos minutos. Gracias. Y los retos en la sanción de violencia contra las mujeres es reforzar servicios de atención no presencial de denuncias y acompañamiento para poder llevar a una sanción en una forma más reducida en tiempo. Garantizar el acompañamiento e integrar a las mujeres víctimas de delito de estas formas también virtuales en tanto el COVID va pasando. El fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas a favor de las mujeres desde la interseccionalidad que acorde a las necesidades actuales. Trabajo coordinado de las instituciones conforme al sector justicia. Servicios gratuitos para las mujeres llamadas acompañamiento psicológico virtual. Albergues, que es una necesidad también muy latente. Y, entre otros, las medidas a largo paso, pues todo esto, el COVID no es que esté en corto plazo por lo que vemos. Tenemos que abordar también las otras formas de violencia contra las mujeres, como delitos sexuales contra niñas en el ámbito privado, la garantía del acceso a la atención médica, trata de mujeres y niñas, tenemos femicidios y suicidios. Tenemos 12 suicidios de menores de edad estimados y con esa presunción y 24 de mujeres adultas dentro de lo que va del COVID. En lo que sigue la investigación para establecer si no fue un femicidio, por el momento es un suicidio que hay que ir abordando. Hice evidencia que las políticas y programas para atender la emergencia sanitaria no incorporan en la perspectiva de género, salvo en las instancias que tienen ese fortalecimiento y están preocupadas de fortalecerlo aún más la perspectiva de género. Y entonces, con esto me quedo, porque ya acabó el tiempo, quisiera uno intervenir más, pero agradecemos el espacio y estos webinars que nos construyen y nos dan la oportunidad de apreciarlo desde otras perspectivas y desde otra visión para poder fortalecer este sistema de justicia y acceso a la justicia para las víctimas. Muchas gracias a todas y a todos. Gusto de saludarles y desde Guatemala, un gran abrazo. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Lucrecia. Muy interesante la exposición. Afortunadamente se alcanza a escuchar toda tu exposición. Ahora vamos a dar paso a François Gouillot. Ella es, sí, sí, es François Gouillot. Perdón, déjenme ver la agenda, todavía ando un poco nerviosa. Sí, rectifico. Sí, es la señora François Gouillot. Ella es magistrada desde el año 1993. Ha ejercido sus funciones dentro de la fiscalía. Primero en la oficina fiscal de Bongini, donde estaba a cargo de tratar la delincuencia y proteger a niñas, niños, así como de coordinar numerosos planes de prevención del delito basados en asociaciones con la policía y autoridades locales en funcionamiento en París. Desde 1993 se le han encomendado misiones muy diversas, en particular el establecimiento y el seguimiento de la política judicial de la ciudad en lucha contra la drogadicción. Además, desde el año 2000 ha sido gerente de proyectos en la oficina del fiscal en la lucha contra la violencia contra las mujeres y representa al fiscal en los organismos de la Asociación del Ayuntamiento de París, la Prefectura de Policía de París, las asociaciones especializadas. Además, ha participado en numerosos grupos de trabajo en la Cancillería, en el Ministerio de Derechos de la Mujer y particularmente en políticas públicas, asuntos penales en violencia doméstica y cuidado de víctimas. Estableció el sistema telefónico Gran Peligro en el año 2012 en la Fiscalía de París y participó en la redacción de numerosos convenios, en particular sobre la Orden de Protección. Le damos paso a la señora Françoa Gouillot con el tratamiento de las violencias conyugales durante el confinamiento. Adelante, por favor. Bonjour, je vous remercie et je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à cette restitution de ce qu'on peut faire différents pays pendant cette période très difficile de confinement. Donc moi, je vais vous parler de ce que nous avons fait à Paris et plus particulièrement le travail qui a été fait par la justice et le procureur de la République de Paris. Alors, en préambule, je voudrais juste vous donner quelques principes de notre travail au parquet de Paris qui reflète la politique pénale qui a été mise en place depuis de nombreuses années par les différents ministres de la justice. Donc, pour la lutte contre les violences faites aux femmes ou agressions et notamment les violences conjugales, donc les violences commises au sein du couple, ça constitue une des priorités du parquet de Paris. Et moi-même, je suis donc chargée de mission auprès du procureur de la République de Paris en charge donc de la lutte contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement les violences intrafamiliales. Et nous avons mis en œuvre depuis déjà de nombreuses années une politique pénale de grande fermeté. C'est-à-dire que le principe, à partir du moment où un conjoint violent ou un ex-conjoint est placé en garde à vue dans un service de police, pratiquement, il y a un défermement systématique auprès d'un magistrat du parquet de Paris. Donc, ce défermement systématique nous permet soit de faire juger immédiatement ce délinquant en comparution immédiate ou, dans la plupart des cas, de lui remettre une date d'audience ou il y sera jugé dans les quatre ou cinq mois suivants. Mais en attendant ce jugement, nous le plaçons sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime. Ce qui veut dire que s'il cohabitait toujours, eh bien, c'est à lui de déménager. Il doit quitter le domicile et il est normal que l'on privilégie la victime de pouvoir rester, si elle le désire, dans son domicile et surtout s'il y a des enfants. Et pour ce travail du parquet, du tribunal judiciaire de Paris, ce ne peut pas être un travail qui est interne qu'à la justice. Et nous avons, le parquet a créé un partenariat très riche avec différentes composantes, notamment avec la mairie de Paris, qui est un de nos partenaires privilégiés. Et évidemment, les services de police, mais pour le parquet, cela va de soi. Et avec des associations spécialisées. Et ce partenariat très riche s'est traduit par des conventions au fil du temps, comme ça a été indiqué dans la courte présentation de mon travail, avec la mise en place du téléphone portable grave danger, avec l'ordonnance, une convention pour l'ordonnance de protection, une convention sur la mesure d'accompagnement protégé, et une convention sur féminicide pour la prise en charge des enfants lorsque, la plupart du temps, la victime, malheureusement, c'est la mère, lorsque le père des enfants a tué la mère des enfants pour une prise en charge immédiate de ces enfants. Et on est en train maintenant de travailler sur une convention à titre expérimental pour qu'il puisse être pris à l'hôpital dans un service d'urgence lorsqu'une femme se présente pour des violences conjugales. Si elle le désire, elle pourra déposer plainte dès l'hôpital où c'est l'hôpital le service des urgences qui prendra attache avec le commissariat de police et un policier viendra dans ce service hospitalier pour prendre sa plainte. Et donc, en principe, à partir de septembre, on va le faire avec un des grands hôpitaux parisiens et à titre expérimental. Et si cela fonctionne bien, on le fera dans plusieurs hôpitaux, plusieurs des services d'urgence. Donc, comme vous le voyez, une politique pénale de fermeté et un partenariat très riche. Pendant la période de confinement, cette période a duré à peu près huit semaines, donc deux mois, le procureur de la République a donné des directives très fermes aux services de police en insistant sur la priorité absolue du traitement des violences conjugales. Et afin que le traitement de ce contentieux des violences conjugales reste compatible avec l'état d'urgence, où donc, en principe, il était difficile de sortir, la plupart des services étaient fermés et avaient juste quelques permanences. Donc, il a demandé aux services de police de se concentrer sur les situations de violences conjugales dénoncées dans le temps de la flagrance qui venaient de se passer. Et quant aux procédures des faits de violences qui avaient été dénoncés antérieurement, il a demandé aux services de police de les traiter lorsqu'il y avait toujours une cohabitation, ce que l'on comprend tout à fait puisque cette période de confinement, lorsqu'on est avec un conjoint violent, ça exerbe évidemment ces violences, d'autant plus que le conjoint ne pourra pas vraiment sortir, peut avoir de l'alcoolisme, etc. Donc, ces deux directives ont été données à tous les services de police de Paris. Et c'est ainsi que pendant cette période, l'activité du parquet et les déferments ont bien pris en compte ces directives. Et c'est là que la part des déferments pour tous les actes de délinquance, les déferments pour violences conjugales, ont représenté sur l'ensemble des déferments pendant cette période à peu près 42% des déferments, c'est-à-dire par rapport à la délinquance générale et les placements en garde à vue pendant cette période, sur cet ensemble, il y a eu 42% des déferments, c'est-à-dire des conjoints qui ont été amenés par les services de police au parquet de Paris. Ça représentait 42% de l'ensemble des gardes à vue. Alors qu'en temps ordinaire, ça représente 6,2% des déferments. Puisqu'en temps ordinaire, il est évident qu'il y a beaucoup plus d'actes de délinquance qui sont pris en compte. Et là, comme les services de police, on leur a demandé de bien traiter en priorité les violences conjugales, on arrive à ce résultat. Et ensuite, lorsque ces conjoints ont été déférés devant le parquet de Paris, il y a eu plus qu'habituellement des comparutions immédiates. Donc, il y a eu une plus grande sévérité où les conjoints ont été jugés dans la foulée avec des peines d'emprisonnement et des mandats de dépôt plus nombreux qu'antérieurement. Et pour les autres conjoints qui n'étaient pas jugés immédiatement, soit parce que c'était des défaits entre guillemets de moindre gravité ou alors c'était des primo-délinquants, là, c'est pareil, ils ont eu une date d'audience et interdiction de rentrer chez eux. Donc, là, on avait mis en place, on avait renforcé notre système de travailler avec une association qui permet pour les conjoints violents qui ne savent pas où aller et surtout pendant cette période de confinement de pouvoir les prendre en charge. Donc, ils ont été pris pour ceux qui le demandaient qui ne pouvaient pas aller chez des amis ou de famille. Ils ont été logés dans des places d'hôtels qui ont été donc retenues et donc, évidemment, qui ont été contrôlées. Notre système de téléphones portables graves dangers pour l'attribution, c'est le procureur de la République avec l'aide d'une association qui est présente lors de l'attribution de ce téléphone portable graves dangers. Il vient de ce système à continuer et pendant ce confinement, il y a six téléphones graves dangers qui ont été attribués et remis au tribunal à des femmes victimes de violences par rapport à un conjoint qui, même s'il avait une interdiction d'approcher ou qui venait de sortir de prison parce qu'il avait terminé sa peine et que c'était quelqu'un de particulièrement dangereux avec une victime où on savait qu'elle n'aurait pas pu faire face, on a continué l'attribution de ces téléphones portables graves dangers au tribunal. Ça fait partie des victimes qui ont pu se rendre au tribunal parce que le tribunal, je pense, comme partout dans le monde, son activité a été vraiment très, très diminuée. Et aussi, ce qui a été important, c'est qu'il y a une surpopulation carcérale et donc, pendant, on pourrait éviter d'avoir cette pandémie à l'intérieur des maisons d'arrêt, il y a eu beaucoup, certains délinquants qui étaient pratiquement en fin de peine ont été remis en liberté. Mais le procureur de la République, concernant cette diminution de la population carcérale, a demandé au service de l'application des peines que les conjoints violents, dans la mesure du possible, n'en fassent pas partie, ne soient pas remis en liberté ou s'il fallait qu'il y ait un débat avec le parquet. Donc, ce type de délinquant a continué à exercer sa peine en prison, en maison d'arrêt. Pendant cette période de confinement, des ordonnances de protection ont été demandées et il n'y en a pas eu tellement plus de demandes que d'une période ordinaire. Ce qui a changé, c'est que la plupart des ordonnances de protection ont été accordées, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, les juges aux affaires familiales ont fait preuve d'une plus grande écoute, une plus grande sévérité pour protéger ces femmes victimes de violences conjugales. Par ailleurs, il y a eu un travail partenarial très important avec des associations, avec la ville de Paris où on a eu une plateforme qui a été très rapidement mise en place avec la ville de Paris, les services de police, les associations et il y a eu un communiqué président du tribunal, procureur, préfet de police, préfet de région, mairie de Paris pour bien dire que tout le monde continuait en partenariat à travailler sur la lutte contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement les violences conjugales et tout le monde s'est énormément mobilisées en télétravail. Donc, les victimes, il y a eu des numéros qu'on a vu à peu près qui ont été affichés partout, des spots aussi télévisuels devant des pharmacies, des pharmacies, des commerces, des affiches qui disaient aux femmes qui venaient faire leurs courses puisqu'on avait droit de sortir une heure à peu près, pas plus d'une heure pour aller faire ces courses. Donc, là où elle pouvait téléphoner pour être prise en charge pour dénoncer s'il y avait des violences pendant cette période. Et la ville de Paris, on avait déjà des centres d'hébergement spécialisés pour les femmes victimes de violences conjugales, mais la ville de Paris a donc mis à disposition, a mis un protocole de mise à l'abri et d'accès au logement pour des victimes, a augmenté son parc. C'est ainsi que pendant cette période, avec des appartements partagés qu'elle a pu réquisitionner, c'est ainsi que 18 femmes et 34 enfants ont profité de ce dispositif pour ces femmes qui avaient déclaré être victimes de violences conjugales et suite, après une intervention des services de police au domicile. Donc, ça a renforcé notre système de mise à l'abri des femmes. Et ce que je voudrais juste terminer pour dire que s'il y a eu moins de procédures de violences conjugales, il y a eu beaucoup d'interventions des services de police au domicile, mais qui n'ont pas toujours donné lieu à une procédure judiciaire. Mais les services de police ont été, dans l'ensemble, réactifs lorsqu'ils étaient appelés soit par une femme, soit par des voisins, soit via une plateforme pour se rendre au domicile. Donc, voilà ce que je voulais vous dire très rapidement et je vous remercie de m'avoir écoutée. Muchísimas gracias pour la exposition. Sin duda, ça a été très intéressante en ce sens-là, de savoir comment se sont appliquées les ordres de protection et surtout le change ou la disposité de les jueces et les jueces pour le otorgue de les 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 le les de la de la l'arrivée. Elle est la fiscal titular de la Unidad Especializada en Violencia contra les Mujeres ou FEM du Ministerial Público Fiscal de la Nación de Argentina. Mariela Boseta es fiscal federal, como ya les había dicho, a cargo de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de Argentina y titular de la Fiscalía Criminal y Corrección Federal Número 2 de Morón. Es abogada recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001 en la Especialidad de Derecho Penal. A la vez es especialista en Administración de Justicia y en Derecho Penal por la Universidad de Torcuato de Itela. Le damos la más cordial bienvenida con la exposición de El Caso de Argentina. Adelante Mariela, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes a todas por ahí. Una alegría nuevamente encontrarme, ver caras y nombres, en realidad amigas, compañeras con las que venimos trabajando hace mucho tiempo. Voy a compartir una pantalla si me autoriza el anfitrión, si puede ser, que me habilite el permiso para compartir la pantalla. No sé, no me está permitiendo por el momento. ¿Puedes retirar a Adrián? Ya podría, Mariela. Ahí va. Muchas gracias. Gracias. Ahí lo pueden ver. Aquí estamos. Bueno, disculpen. Acá estamos. Ah, bueno. Bueno, les decía, muchas gracias por la convocatoria. Esto que es lo que podemos hacer en estos momentos de pandemia, donde pese a todas las limitaciones hay tantas urgencias, tantas emergencias en nuestros países. Entonces, les quería contar básicamente lo que está pasando en Argentina, que va bastante en línea con lo que han contado las colegas y lo que pasa en Guatemala. Nosotras tuvimos, digamos, unos primeros días a partir del aislamiento, del confinamiento. Ustedes saben que en Argentina el aislamiento es bastante estricto. Es un país que en términos de contagios y de expansión del virus está bastante controlado, así que en esos términos estamos bien. Sin embargo, durante los primeros días que tuvimos de aislamiento, inmediatamente empezaron a surgir bastantes alarmas. Tuvimos reuniones de urgencia con las ministras de Justicia, con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es un ministerio nuevo que se ha creado en Argentina, que me imagino que estarán al tanto. Sobre la alarma de la reducción significativa de la cantidad de casos que estaban ingresando al sistema de justicia. Sobre todo los organismos especializados, que son quienes tienen abiertas las puertas para recibir las denuncias especializadas. Lo primero que se detectó es un cambio significativo. Pasado de 100 casos a 5, digamos, la alarma era enorme. Después, por supuesto, todas las alertas que estaban sonando por parte de organismos internacionales y por parte de organismos nacionales de la sociedad civil, respecto del eventual impacto que esto podía causar en la situación de violencia de las mujeres adentro de los hogares. Un aislamiento estricto, necesariamente necesitaba de parte del Estado una acción urgente sobre qué es lo que estaba pasando adentro de los hogares, y el incremento o no de la violencia. Pero era una situación que se podía presumir inmediatamente, solamente a partir del aislamiento. Así que los primeros objetivos que nos pusimos en los diálogos con, les comentaba, con los organismos competentes y con la mayor parte, digamos, del poder ejecutivo, son estos que pueden ver ahí, es garantizar el acceso a la justicia, garantizar la eficiencia de las investigaciones y las intervenciones, porque una de las primeras medidas también fue que el sistema de justicia esté funcionando solamente para las cuestiones urgentes, esto mismo que contaba la compañera Lucrecia en Guatemala, digamos, todavía nosotros tenemos un sistema de justicia que está funcionando casi todo de manera virtual y con teletrabajo, o sea que la recepción de las denuncias, si usualmente tenemos en el sistema de justicia problemas serios en torno al tratamiento y a la tramitación de casos de violencia de género, esta situación era aún más agravante para esto. Entonces había que tomar decisiones respecto de las investigaciones y las intervenciones en los casos. Después adaptar los recursos que tenemos y los procedimientos a este tipo de situaciones extraordinarias, pensar mecanismos alternativos, pensar opciones, pensar creativamente para ver cómo podíamos garantizar que el sistema de justicia y el servicio de justicia llegue a las mujeres víctimas de violencia. Y después, por supuesto, conocer un poquito más en detalle cómo se empezaba a manifestar el fenómeno de violencia contra las mujeres dentro de este contexto nuevo de pandemia, si había alguna modificación, si la violencia empezaba a tomar algunas otras características o no, la necesidad, digamos, de observar un poco más detenidamente cómo se manifestaba el fenómeno y sus particularidades para ver si también había que empezar a torcer algunas prácticas y a implementar medidas alternativas para el tratamiento. Para quienes no nos conocen, la UFEM, el Ministerio Público de Argentina, nosotros somos un país federal, con lo cual lo que se puede hacer en la mayor parte de los países que es tomar medidas que tengan alcance nacional, en Argentina está bastante restringido, las compañeras mexicanas lo pueden saber perfectamente cómo funciona, cada una de las provincias tiene su sistema de justicia, y esto también lo hemos comentado muchísimas veces, las dificultades que tenemos para trazar lógicas de trabajo en todo el territorio de nuestro país. El Ministerio Público Nacional actúa a nivel federal en los delitos federales y tiene un mayor alcance en la Ciudad de Buenos Aires, pero no obstante eso, tiene alguna capacidad de injerencia al ser una autoridad nacional, así que por eso decidimos de inmediato, desde el Ministerio Público de Nación, articular con las autoridades nacionales, y que desde ahí pudieran al menos generarse algunos dispositivos que puedan ser utilizados también en las provincias en la medida del respeto, por supuesto, de las autonomías provinciales en función de nuestra Constitución Nacional. Lo primero que se hizo fue, ante esta noticia, o estas primeras, digamos, informaciones sobre la reducción de casos y la mengua significativa que habíamos tenido en los casos, fue ampliar todos los canales de denuncia y las vías de atención de denuncias. Ampliar el horario de atención telefónica, incorporar algunas vías alternativas, que no fueran solamente la telefónica, ante la presunción de que también muchas mujeres estaban al lado en sus hogares, por lo menos en lo que tiene que ver con la violencia doméstica, familiar, intra hogares, que puedan estar con el agresor al lado para una denuncia telefónica, con lo cual era necesario también habilitar vías de WhatsApp, mail, vías escritas, digamos, para poder empezar a recibir denuncias. Y también difusión de recursos en todo el país. Lo primero que se hizo, bueno, esto que ven acá no se los puedo compartir, porque es un videíto, es una foto de un video, pero sí se difundió a través de redes todos los recursos disponibles a nivel nacional para poder hacer denuncias de manera alternativa, los nuevos números, etc. Otra cuestión que se hizo fue empezar a flexibilizar bastante las vías de acceso y de derivación de casos. Muchas de las personas que tienen que acudir al sistema de justicia, ante la emergencia, ante la falta de recursos disponibles, ante no poder ir a los lugares a nivel presencial que son los conocidos, empiezan a llamar a los teléfonos que están disponibles. Entonces, se empezó a articular y las primeras semanas se empezó a hablar entre los distintos fueros nacionales, provinciales, locales, para poder hacer derivaciones más ágiles, y que sobre todo en los casos de urgencia se pudieran derivar los casos directamente sin ningún tipo de formalidad, ni intervención judicial, con incompetencia, y todo el tiempo que puede insumir esto, sobre todo en el contexto de organización del sistema de justicia, funcionando a media máquina y por vías digitales. Otra cuestión que también tiene que ver con algo que contó recién la colega de Francia, fue las medidas de protección. ¿Qué pasaba con las medidas de protección vigentes? Lo que se decidió en la mayor parte de las provincias, y también se pidió en el Foro Nacional, fue que directamente hubiera una prórroga automática de las medidas, y lo resolvieron la mayor parte de los tribunales superiores de justicia de todas las provincias. Por 60 días, y eventualmente después, por lo que dure el confinamiento, hacer una prórroga automática preventiva, para evitar, digamos, que las mujeres, ante estas dificultades para acceder a los tribunales, o a lograr órdenes de restricción, directamente las tuvieran disponibles automáticamente. Y desde el Ministerio Público de Nación, lo que se hizo fue un mapa, que también entiendo que lo hicieron otros organismos nacionales y locales, de todas las provincias en las cuales se habían dictado medidas cautelares, para que las personas destinatarias pudieran conocer, digamos, que esto estaba disponible. Otra de las cuestiones que se desarrollaron desde la UFEM fue una guía urgente, digamos, se sacó también en los primeros días, una guía para fiscales, nuestro Ministerio Público Fiscal además tiene una lógica de actuación en la cual los casos de violencia de género son llevados adelante por fiscalías ordinarias, que no tienen especialización, con el agravante de que además muchas fiscalías federales del país son quienes son competentes para intervenir en los casos de violación de aislamiento. En Argentina, por intermedio de unos decretos que salieron desde el principio, de parte del Poder Ejecutivo, se constituyó la violación del aislamiento como una serie de delitos remitidos al Código Penal, y los fiscales federales y las fiscalías federales son quienes intervienen en esos casos. De modo que era también urgente ofrecer herramientas para los fiscales para que pudieran estar atentos y atentas a qué es lo que pasaba ante cualquier detección de situaciones de violencia en el marco de esas investigaciones. Y básicamente la propuesta y la sugerencia para los fiscales era cambiar la lógica de actuación y en lugar de tener que trasladar, que la víctima tuviera que trasladarse a espacios cerrados, sin funcionamiento, exponerse también en términos de riesgo sanitario, a transitar por la calle, etcétera, que fuera, por el contrario, el traslado del operativo policial al hogar de la víctima o al lugar donde se encontrara la víctima, para ahí poder desarrollar, en la medida de las posibilidades, por supuesto, de cada realidad local, poder desarrollar el operativo policial con médicos elegistas si fuera necesario, con organismos y personal especializado de acompañamiento de víctimas en el lugar, y poder hacer todo el procedimiento y la diligencia de toma de denuncias en el lugar de ocurrencia de los hechos. Otro de los ejes de trabajo que se están abordando y que se está desarrollando en este momento también de parte de la UFEM, que la UFEM tiene un área de análisis criminal donde se trabajan los datos estadísticos o vinculados, digamos, con el despliegue de la criminalidad de género, es observar esto que les decía al principio de cómo se despliega la violencia en este contexto, a ver si hay particularidades o no hay particularidades, a ver si suben, si bajan los casos, hay bastantes noticias, sobre todo periodísticas en nuestro país, acerca del aumento de casos de femicidio, y por supuesto esto va de la mano de que, por lo menos los informes de femicidio que suelen hacerse anualmente y a año vencido, porque es un trabajo que se hace de manera bastante exhaustiva y con aplicación de instrumentos técnicos, por supuesto que no está disponible de manera inmediata para ver si realmente hay una evolución de la violencia en estos tiempos. Pero sí, empezamos a detectar una gran demanda de necesidad de datos y de números acerca de si no hay aumento de la violencia, y por otro lado tenemos a los organismos oficiales sin ese desarrollo de números por falta de tiempo, por falta de metodología, así que estamos tratando de ver también con organismos que trabajamos en conjunto, a ver si se puede empezar a mirar esta evolución del fenómeno de la violencia, y ver si realmente hay un aumento de los casos de femicidio, sí hemos podido conocer, y esto debe pasar en la mayor parte de los países, sobre todo... Me quedan dos minutos, perdona. Sí, sí, Edith. Hemos visto que la cantidad de delitos en la vía pública ha bajado considerablemente, la violencia callejera y pública ha bajado considerablemente, sin embargo, es de presumir, digamos, que la violencia íntima, por lo menos aquellas manifestaciones de violencia de género de manera íntima, no disminuyan, porque justamente la violencia contra las mujeres tiene una forma de manifestarse diferente, y que en general no evidencia demasiadas modificaciones, ni siquiera en situaciones extremas como esta, porque el peligro mayor para las mujeres, por lo menos en nuestra región, sigue siendo el interior de los hogares. Rápidamente, y lo último, una de las medidas que se hicieron fue trabajar en conjunto con el Ministerio de Mujeres de la Nación, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, y con la Defensoría General de la Nación, que veo que no está aquí, pero también con la Defensoría General de la Nación, y el Ministerio Público, se trabajó en conjunto en la elaboración de un formulario único de denuncias para estos operativos policiales, digamos, en el hogar de las víctimas, que además va a servir después de insumo eventualmente para poder trabajar en algo que en nuestro país está pendiente, que es la centralización de información sobre casos de violencia de género, por esto que les contaba de la federalidad, digamos, este es el formulario. Bueno, no, se me terminó el tiempo, sí les quería contar lo último, ya que estamos acá en el ámbito de Eurosocial, quien auspicia también, que es una agencia que nos acompaña y con las compañeras de Guatemala, en la IAMP, que es la red especializada en género, en violencia de género, tanto en el marco de IAMP, como en el marco del ámbito del Mercosur, estamos tratando de trabajar en agendas virtuales por esta necesidad que les decía al principio. Frente a las imposibilidades materiales, digamos, de reunirnos y de trabajar en reuniones presenciales y en todas las líneas de trabajo que veníamos haciendo, la necesidad de avanzar como se puede en algunas agendas pendientes, no solamente entre la urgencia por la situación de emergencia sanitaria, sino por cuestiones que venimos trabajando en el tiempo, así que estamos de cara a empezar a hacerlo en las próximas semanas. Desde ya, muchas gracias y un abrazo muy grande a todos los colegas y las colegas de Eurosocial y a quienes nos están mirando. Muchísimas gracias, Mariela. Les recordamos que está disponible el área para preguntas, para que las formulen y se puedan hacer a las panelistas al final de sus exposiciones. Damos paso a nuestra última panelista, es la señora jueza del Tribunal Penal de Roma, Paola de Nicola. Ha sido jueza y publicó sentencias innovadoras sobre violencia de género, incluida una de fama internacional, sobre la prostitución de niñas, niños, en las que los libros sobre el pensamiento de las mujeres han sido objeto de indemnización por lástima. Ha escrito sobre prostitución y en el 2020 ha escrito un libro titulado La lucha contra la violencia de género de fuentes internacionales e instrumentos de aplicación. Nombrada en 2014, Mujeres inspirando a Europa por la Unión Europea, por su compromiso por la igualdad de oportunidades. También es autora de varios trabajos sobre el lenguaje, La jueza, una mujer en el poder judicial, y estereotipos judiciales y prejuicios sobre el género, mi palabra contra la de ella, cuando el prejuicio prevalece sobre la del juez. Sus escritos también han inspirado la obra Todo lo que quería, Historia de una parada. Adelante. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿vos me escucháis? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, bueno, soy honora de estar aquí con vos. Y estoy desolada y desolada por mi pronunciación en francés. Bueno, vamos a comenzar con una data estadística. La violencia de hombres a la igualdad de las mujeres en Italia, en Europa y en el mundo entero, una mujer en tres. Son las datos de la ONCE y del FRA. Ellas no conocen las fronteras geográficas, económicas, religiosas y sociales. El problema es essencialmente cultural y no jurídico. Desde alrededor de 40.000 años, el género masculino, por razones históricas y culturales, reducen en el rol y la dignidad de la mujer, en exerciendo sobre ella un poder absoluto. Esta razón es una explicación cultural que legítima las violencias causadas a las mujeres, en las considerando como un comportamiento normal en las relaciones entre las mujeres y los hombres. La lucha contra la violencia en el género de las mujeres es una prioridad de las estates, solo de forma teórica. En la práctica, en efecto, nadie la considera como la debería ser. Hay siempre algo más importante, el terrorismo, la mafia o la criminalidad organizada, la pollución, etc. La razón es que, en el imaginario cultural, económico y institucional, las mujeres no tienen valor. Y agir sobre la violencia significa agir sobre un modelo social millénaire. La estructura de cada comunidad humana. La violencia en el género de las mujeres es un efecto impunible. El riesgo de la violencia en Italia, en Europa y en el mundo es de alrededor de 10%. Todos en son conscientes, pero ninguna lengua no se délice. C'est el delito el más cachado por la omerta, que podríamos traducir por la ley del silencio. Es un idioma italiano usado por la mafia. Porque las fuerzas de la orden y los magistrados no creen en las mujeres. De la misma, los psicólogos, que redicen las expertos en el proceso de separación, todos reducen la violencia doméstica en conflictos entre conjuntos. En el mundo entero, y también en Italia, hay una formación específica en materia de violencia de género, fundada sobre las raciones culturales de la violencia y sobre la conocimiento del hecho que se hagan la ración en un acuerdo hiérarchico de hombres sobre las mujeres. La CEDAW y, después de la Convención de Estambul, los dos ratificados por nuestro país, de la misma que de las importantes convenciones interamericanas, se meten al centro de la atención la naturaleza y la cultura de la violencia de género. Pero nuestros países, sin excepción, y malgros los importantes esfuerzos, no han desarrollado las competencias necesarias y obligatorias de la formación, especialmente en el centro de la policía y en la magistratura, es decir, en el centro de la CORD, deben luchar contra estos fenómenos criminales. L'Italia dispone de medidas muy eficaces. La CEDAW y ha ratificado todas las convenciones internacionales. La CEDAW y ha adoptado una ley severa. La CEDAW y ha cometido de violencia familiares y ha sido punida de 3 a 7 años de reclusión. Si un niño está presente, la pena es agregada hasta la mitad. Las mujeres están informadas al momento de la planta por la policía de la posibilidad de s'adresser al centro de la lucha contra la violencia de las estructuras especializadas. Ellas tienen siempre el derecho a la ayuda jurisdiccional. Es suficiente una plana para arreter el hombre y la condamnion a la pena de la prisión en los casos más graves o bien a la abogación de la casa familia con la aplicación de la prescelería electrónica. Los ministros públicos los ministros públicos especializados en la materia deben audicionar la mujer en los tres días que suele su deporte de plainte. A lo largo del proceso, las mujeres deben ser entendidas una vez por el juez, quien es la única que puede les preguntar por la pregunta. en los tres días glace sans teint y a l'aide de un psicólogo. Pero en realidad todo esto se concrétise demasiado raremente porque la formación no es obligatorio. No es ligada a la cultura pero solo depende de las competencias técnicas y por consecuencia estos instrumentos no siempre se emplean de forma eficaz. Cuando los niños son confiados a un paro violento cuando se trata del síndrome de alineación parental porque un niño que ha subido de violencia no quiere no requerente su padre. Cuando las violencias son reducir de conflictos familiares. Cuando las peines y las indemnizaciones son derissoires. Cuando los acudimientos son fondos sobre la presencia de témoins porque el delito es realizado dentro de la casa. Cuando la retratación es considerada como la caprice de una mujer lunática. A causa del COVID todo esto se ha agravado de forma démesurada. Las mujeres no han no portado la presencia porque era interdito de salir. Porque ellas fueron controladas por su marido y que las comisiones y que las comisiones y que las tribunales se han acudió de nuevo la mujer que había sido deslornada de la casa para evitar de las que las en una situación peligrosa. La mujer fue tuada por su gestión de generosidad y de confianza. Así, las violencias se han comenzó. Las mujeres no podían entrar en las casas de refugio y aláhable los testes de deprecación de la COVID-19. Personas no estaban disponibles y ellas debían ser isoladas. A causa de la COVID-19, los esfuerzos de las instituciones para detectar las violencias se han convertido vaincas. Las mujeres han aceptado las condiciones de violencia siempre más extremas y el fenómeno se ha pasado de nuevo en silencio. La capacidad de tolerancia de las mujeres ha aumentado en el esperado de la fin de esta situación y de la posibilidad de poder finalmente por qué planta. Todos los servicios judiciarios durante la pandemia son demoré son demoré actives por las urgencias y le excusez-moi un moment oui la capacidad excusez-moi porque yo perdí mi escrito les delitos de violencia de genre han sido considerados como urgentes y entonces tratados en Italia pero solamente para la fase de investigación según las données del Consejo de la magistratura las plantas han diminuí de la moitié de la servicios de hasta 70%. Peu de medidas provisoires fueron pronunciadas para proteger las mujeres y las mujeres, mientras que justo después del confinamiento, de una parte el número de plaintes para la violencia familiares aumentó sensibilmente. Al contrario, la tenue de procés y el examen de las víctimas, todos los enviados a varios meses antes de los 30 de julio, contraire a lo que sucedió con la criminalidad organizada. Las medidas que se han adoptado, el Departamento por la Igualidad de la Ciudad 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 de los años sin que se Arctican es oído por sus agresores. La ministra de la cuenta sindicab. La ministra de la safety del acceso pidió al pré計呵 OL llamada a la cosmetic ventaja que, por motivos sanitarias, no eran aceptadas por los centramos de violencia ya que Lewis segura a la fecha que está empezando con la pandemia por la fecha de la pandemia, no eran obligatorios. Estas estructuras no han sido concretamente encontradas. El presidente de la policía, en una circulación adecuada a las fuerzas de orden, pidió asegurarse el respeto de todas las procedencias visando la protección de las mujeres para promover el recurso a las demandas de ayuda. En concreto, hemos asistido a una reducción radical de las plaintas porque las mujeres no sabían dónde encontrar un refugio o dónde se proteger. El sistema no funcionó de manera concreta, malgrat la existencia de los instrumentos legislativos adecuados. Entre los líderes de la protección civil italiana, que de facto han gestionado la urgencia, son solo hombres y no son expertos en materia de violencia de género, de forma que todo se ha ocurrido exclusivamente alrededor del tema sanitario. En ignorando la situación dramática de la violencia doméstica, el único délito en aumento en relación con la fortale disminución de otros, el trafic de estúpidos, estúpidos, etc. El teléfono obligó las mujeres de morir a la casa, y, por lo que, a la violencia doméstica. La cierta de las escuelas, y, todavía en cours, ha obligado a los niños a asistir a la violencia, a los derechos de sus mères. La crisis y la reducción del trabajo femenino ha aumentado la dependencia económica envers los hombres violentes, que, de esta forma, amenazan las mujeres para no separarse. Los documentos de expulsión fueron abiertos a las mujeres, y, en situaciones de irregularidades, que han portado plante para la violencia. Según la investigación del Ministerio de la Igualidad y la Segunda, muchos centros de lucha contra la violencia han trabajado casi exclusivamente a distancia. Los centros de lucha contra la violencia accesibles a las mujeres han empleado las precauciones sanitarias, pero no han podido acceder a nuevas mujeres a causa del confinamiento obligatorio. En Italia, durante la periodo de confinamiento, había 11 feminicidios. La magistratura tiene un papel decisivo porque, si las demandas de la Igualidad aumentan, en revanche, las plaintas no aumentan. Y eso significa que no piensamos que las instituciones judiciales puedan creer en las mujeres y punir en las violencias de los hombres. Es un problema muy grave relacionado con la formación y la cultura sobre los que influyen los prejuicios y los estereotipos de los magistrados, que impactan la imparcialidad y el acceso de las mujeres a la justicia. Y eso es lo que no podemos admitir. Hay un problema importante de confinamiento de las víctimas en nuestras instituciones que no pueden protegerlas. Muchas gracias a la señora jueza. Ha sido muy interesante la exposición que nos ha brindado. Y vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. En esta ocasión, hemos escogido una pregunta que nos han formulado y se realizará la propia persona que está formulando la pregunta. Entonces, le pido a la doctora Solanda Goyes, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo a la Judicatura de Ecuador, si puede abrir su micrófono y su cámara para poder formular la pregunta. Y si nos cuenta quién va dirigida, por favor. ¿Estoy allí lista? Sí, ¿verdad? Que la escucho. Bueno. En Ecuador, muy buenos días aún. Un excelente seminario. Gracias a Eurosocial, a todas las expositoras. Felicitaciones por todas las luces que nos dan. Nosotros tenemos una consulta muy concreta que les hemos hecho llegar y quisiera pedirle que nos responda sobre todo la fiscal de Argentina porque las realidades son mucho más similares a la que vivimos nosotros. Y la gran preocupación que tenemos es los efectos y riesgos que pueden tener después todas las diligencias o las acciones que se han hecho vía telemática o vía correo electrónico porque los abogados de las contrapartes van a querer cuestionar la validez y la seguridad de esas diligencias. Entonces, quisiera saber cómo lo están enfrentando por toda la recepción, por ejemplo, de denuncias vía virtual, mail, chat inclusive, señaló ella, para conocer cómo van a responder si es que existen cuestionamientos a la legalidad. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, por el momento lo que estamos implementando para resguardar todo lo que tenga que ver con validez del proceso es tomar... Nosotros en la UFEM somos una unidad especializada, no somos la fiscalía del caso. Es una vía de ingreso del caso que interviene de manera preliminar. Se hace lo que se llama una investigación preliminar que luego de algunos pasos procesales, por ahí alguna colección de pruebas que solemos hacer en algunos momentos y en algunos casos, según las características del caso, la remitimos a sorteo y entra a un juzgado y a una fiscalía que le va a tocar posteriormente. Con lo cual, lo que estamos haciendo es garantizar que ese ingreso sea a través de la UFEM por canales alternativos y en lugar de recibir una denuncia recibir lo que es una especie de noticia criminal, digamos. Dejamos una constancia actuarial de qué se trata el caso, por lo menos para delimitar cuál es la competencia, el fuero al que va a terminar siendo destinada y directamente remitir el caso sin más trámite a la justicia ordinaria, digamos, que va a tramitar el caso. Evitamos la toma de la declaración, salvo en casos excepcionales. Cuando el caso es un caso urgente y que amerita, digamos, la intervención, hemos ido presencialmente a tomar la declaración. En la medida en que no sea necesario y urgente, hacemos este procedimiento y después lo giramos para evitar que sea una duplicación de declaraciones testimoniales. Por otro lado, sí, les puedo contar que ya, digamos, una vez recibido en el ámbito del sistema de justicia, se toma todas las audiencias por vía Zoom y hasta ahora no ha habido ningún planteo de ningún tipo. Y yo creo, digamos, por una cuestión lógica de que todo el sistema de justicia está funcionando de esta manera, que si los hay, digamos, no van a prosperar, porque si no, implicaría, digamos, una traba absoluta del funcionamiento del sistema de justicia y hay muchos abogados, colegios de abogados, que están haciendo reclamos respecto de que el sistema de justicia tiene que volver a funcionar como sea, porque si no, es una parálisis absoluta. Con lo cual, por ahora, venimos bien. Incluso hay procedimientos de lo que se llama flagrancia en el ámbito nacional, que hay hasta condenas, digamos, por Zoom. Se hacen las audiencias con presencia del fiscal, del juez, de las partes, garantizando, digamos, todas esas condiciones. Se lleva adelante el proceso, se escuchan a los testigos, todo por videoconferencia y se aplica la condena. No sé si he respondido a la pregunta. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. De nada. Gracias, Mariela. Bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas más. La siguiente pregunta sería para nuestra panelista, François Gouillot. Y también para Mariela, si nos pueden responder de forma breve, cómo se logra asegurar la investigación de los casos de violencia, en particular los casos de femicidios y feminicidios o muertes violentas de mujeres. Por otra parte, cómo se ha logrado garantizar la defensa de los perpetradores. No sé si quieran contestar primero Mariela y después François Gouillot, y no sé si alguien más quiera participar. Perfecto. Sí, mirá, nosotros no hemos tenido, en la UFEM no hemos tenido ningún caso de femicidio, pero sí les puedo contar que esta modalidad de intervenciones virtuales que les comentaba al principio, es en el trámite ordinario de los casos. En los casos urgentes donde hay necesidad de intervención, los juzgados de turno y las fiscalías de turno están funcionando normalmente con personal reducido, pero están funcionando. Casos de detenidos, casos de intervenciones urgentes, casos de allanamientos donde hay que proceder, el personal policial puede ser destinado al lugar y la investigación, digamos, funciona normalmente. Pero está destinado a los casos de urgencia, con lo cual en esos casos, los casos de femicidio, por supuesto, funciona con normalidad el sistema de justicia. Adelante, François. No se está escuchando la traducción en español. No se está escuchando la traducción. No se está escuchando la traducción. En France, es la misma cosa. Durante esta perioda de confinement, on a tenido que conocer un caso, que se utilicien de femicide, pero un poco de limite. Pero ahora, eso son los servicios de policía que se han quedado en lugar y se sonyos a la vans y a la invitación, y nos han interpelé, les policía que se detuvieron, los juzgados, de instrucción, porque es la procedura normal para nosotros en materia de crime, y su conjoint, después, ha sido placé en detención provisoire. Entonces, en estos casos, es exactamente la misma procedura que hors confinement que se hacía aplicada. Y para las violencias hors feminicidio, es la policía que se desplace au domicile y ha conduit les conjoints al tribunal. Y, todo se hacía en presencial, por lo que era la audición y el juicio de los conjoints violentes. Esto no ha sido hecho por visión, todo y con personas que están al tribunal, con el procurador, los jugos, el avocat, todo el mundo estaba en el tribunal. Muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra también a Lucrecia Vázquez para que nos pueda complementar la respuesta. Vean, nosotros acá en Guatemala, que todavía no ha sido en todo el país, pero en las regiones donde ya se implementó todo virtual, se necesita el consenso de todas las partes dentro del proceso. El juez o la jueza es la que hace esa labor y por eso es que se han llevado ya y tenemos ya condenas de violencia física y violencia psicológica. Son pocos porque todavía no está implementado en todo el país por la falta aún de recursos para poder con las computadoras, el internet y demás, pero en ese trabajo es que estamos ahora, pero también confiando de que los abogados de la defensa no van a impugnar posteriormente cuando se han aceptado los términos en este momento. y estamos trabajando un protocolo en coordinación con el OJ, el Organismo Judicial, para que esto tenga la validez y el respaldo en algún momento y poder avanzar en la sanción hacia los agresores en contra de las víctimas. Únicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Hacemos una siguiente pregunta. En este caso sería el principio de inmediaciones básico en los procesos penales. ¿Cómo se plantea cumplir con ese principio en el contexto de la pandemia con COVID-19? Mi pregunta sería para la jueza Paola Nicola, si nos puede ayudar a responder. Edith, perdona, ¿podrías repetir la pregunta porque la voy a traducir en vivo para la persona italiana, como no tengo el texto? Claro que sí. El principio de inmediación es básico en los procesos penales. Es fundamental para los procesos penales. ¿Cómo se planea cumplir con ese principio? ¿Cómo se prevede de cumplir con ese principio? ¿Cómo se prevede de dar adempimiento a este principio? En este contexto de la pandemia. En este contexto de la pandemia. ¿Cómo se prevede a la señora Paola? Ok. Per nosotros no vale el principio de la mediación en sede penale, vale solamente en sede civiles, y solo en relación a separaciones y divorcios. Para nosotros la convención de Istanbul que escude expresamente cualquier forma de la mediación es ley de lo Estado y entonces todos los judicios están teniendo a respetar el hecho que la señora vittima de violencia no tenga ningún tipo de mediación con el propio marido violento. pero en realidad el pregiudicio y lo estereotipo de genere crean en la policía y en la magistratura una posición de violación de la convención de Istanbul. Muchísimas gracias. Y por último me gustaría preguntarle a Lucrecia y también a la señora Francois si la barrera de acceso a la justicia a denunciar no está vinculada a la siguiente salida del domicilio de la víctima con sus hijas e hijos por lo que sería conveniente legislar medidas que no modifiquen tanto la vida de la víctima sino que se aplique a la situación del agresor también me gustaría incluir en esta pregunta la respuesta de Mariela por favor. Sí, adelante si quiere primero Lucrecia después la señora Francois y al final o bueno Mariela Lucrecia listo. Bueno vea si es una barrera el acceso a la justicia a denunciar porque muchas de ellas lo hacen salen de su hogar por miedo a la agresora que aún cuando ellas se queden en la casa y la medida de seguridad sea sacar al agresor del hogar ella persiste el temor de que el agresor conociendo donde vive pueda irles a hacer daño o sufrir un daño mayor al que ya están. en el caso de Guatemala tenemos de un porcentaje más o menos del 40% las mujeres se activa la alerta Alba Kenneth que es de menores de edad y se activa la alerta Isabel Claudina y salen durante el toque de queda porque prefieren huir a estar con el agresor hacer normativas para regular al agresor es importante solo que en algunos países como el nuestro ha sido dificultoso por los costos porque tener un brazalete o un tema de control necesita recursos humanos y necesita tener esa cantidad de recursos económicos para las adquisiciones y cómo controlarlo ha sido un poco complejo en nuestro país y entonces si se necesitan también normativas y medidas para el agresor pero también por el mismo miedo lo que hay que fortalecer son los hogares o albergues a donde las mujeres pueden ir con sus hijas o con sus hijos cuando el miedo es muy alto y el temor es muy alto derivado de los antecedentes y el círculo de la violencia que han vivido y temen perder la vida gracias gracias señora François oui ce que je dirais c'est que nous nous privilégions vraiment l'éviction du conjoint violent qui est placé sous contrôle judiciaire en attendant l'audience et ce contrôle judiciaire est suivi par du personnel donc de l'administration pénitentiaire qui va pouvoir suivre ce contrôle judiciaire et si jamais on apprend que le contrôle judiciaire n'a pas été bien suivi qu'il est entré en contact soit en retournant en domicile soit par téléphone sms enfin par personne interposée il y a une possibilité donc de le faire arrêter par les services de police il est déféré au tribunal et le contrôle judiciaire est révoqué et il va en détention provisoire en attendant la date d'audience alors il est vrai et on a aussi les possibilités pour un conjoint très violent et une femme pas à même ensuite de pouvoir se défendre se prendre un petit peu en charge donc de lui attribuer un téléphone portable grave danger qui ici malgré le contrôle judiciaire ou l'interdiction d'entrer en contact le conjoint s'approche de cette femme en touchant sur une touche dédiée du tribunal elle est mise en relation avec un service qui appelle immédiatement par une ligne dédiée la préfecture de police et qui envoie au lieu sur ce lieu la voiture de police qui est la plus proche donc des interventions rapides et qui permettent donc d'interpeller ce conjoint qui n'a pas respecté son contrôle judiciaire alors il est vrai aussi qu'il y a des femmes qui ne veulent même si elles ont l'attribution du domicile conjugal ne veulent plus rester dans ce domicile et pour certaines qui n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs elles peuvent être donc hébergées en urgence dans des foyers ça peut se faire dès que le conjoint même est en garde à vue parce qu'elles ne savent pas quelle décision ensuite va être prise et là il y a soit les services de police soit quand elle est aux urgences de l'hôpital ont la possibilité d'appeler ce foyer d'urgence à Paris qui va s'il y a de la place va pouvoir l'héberger ou trouver auprès d'un autre foyer une place d'hébergement et là il y a une prise en charge globale où elle va être suivie donc par un service social et le but c'est qu'ensuite elle puisse soit retourner chez elle soit pouvoir être relogée dans un logement social de droit commun de la situation Muchísimas gracias Mariela te pediría que nos dis también en el complemento de tu respuesta si intentas ser concisa porque ya estamos en tiempo muchísimas gracias Lo que les quería contar es que en Argentina después de los primeros decretos hubo una serie de decretos que fueron disponiendo progresivamente digamos las condiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país luego de los primeros debates que se suscitaron sobre en qué condiciones quedaban las mujeres expuestas a violencia o que denunciaban violencia en esos términos hubo una modificación de los decretos y se las autorizó a circular por la calle cuando está en situación de violencia para poder ir a declarar porque los primeros días digamos se decía bueno y entonces una mujer víctima de violencia también estaría incurriendo en violación al aislamiento esto fue rápidamente recogido digamos y se incluyó en los decretos autorización para casos extremos como esto y después en términos más legales como yo les contaba al principio los decretos de establecimiento de aislamiento directamente remiten frente al incumplimiento del aislamiento obligatorio a la comisión de delitos penales y a partir de ahí se inicia para todas las personas que están sin autorización circulando por la calle en violación del aislamiento se inicia un caso penal por infracción al tipo penal de desobediencia y a otro que es de expansión dolosa o culposa de alguna enfermedad o sea que cualquier tipo de delito que hoy se comete en la vida pública incluso hemos tenido casos de personas con prohibición de acercamiento con casos previos de violencia que rompen el aislamiento y rompen la prohibición de acercamiento para ir a atacar a una mujer madres, hijas parejas etcétera con lo cual ahí se inicia un nuevo proceso penal con todo lo que implica digamos un caso federal por violación de aislamiento en concurso con el caso también del incumplimiento de la de la prohibición de acercamiento y eventualmente también de la violencia Muchísimas gracias con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas y vamos a dar paso a las conclusiones de este webinar a cargo de María Dominique de Surin Main y ella es la coordinadora del área de políticas de igualdad de género de eurosocial adelante Dominique es un gusto haber escuchado la riqueza de aportes que hoy pudimos compartir entre Europa y América Latina quiero recordar que sobre ese tema de la lucha contra las violencias esos intercambios que permite y apoya eurosocial tuvimos un gran evento hace dos años en París y pudimos varias de las personas aquí presentes pudieron iniciar digamos un trabajo de intercambios y nos alegra mucho que hayan tenido la disponibilidad de continuar esos intercambios en esa oportunidad hemos organizado tres webinars como se ha dicho yo quisiera volver sobre el orden de los temas tal como los abordamos no trabajamos prevención sanción cierto en ese orden sino primero la acogida de urgencia que pasa con el fenómeno luego pudimos en el día de hoy profundizar en las sanciones nos pareció muy importante subrayar el hecho y poder tener un espacio con mayor detalle porque en muchos webinarios en los cuales hemos participado pues se aborda todo en una forma muy general cierto y hay poca oportunidad de profundizar sobre cómo está la justicia ha sido muy impactante escuchar el lado positivo y el lado crítico al tiempo y sabemos que ambas cosas son ciertas venimos de quienes trabajamos esos temas hace muchos años venimos empujando cierto que mejore la justicia y de pronto vimos darse una cantidad de innovaciones que estaban en la idea hace mucho tiempo pero que la institucionalidad se resistía de alguna manera a aplicar por ejemplo la expulsión del autor de violencia de una forma mucho más directa severa etcétera entonces esa pandemia de alguna manera puso el dedo en la llaga cierto y aceleró algunas decisiones el hecho de que la justicia sea más rápida el hecho que las ordenanzas de protección como se dice en francés o medidas cautelares cierto sean más efectivas el hecho que las instituciones se hablen en una forma rápida para tomar decisiones más eficaces eso existe en España cuando hay un solo juez cierto en otros países hay decisiones que se tienen que tomar entre jueces civiles penales bueno la justicia es compleja y varias decisiones se tienen que tomar entonces esos medios rápidos cierto la digitalización de alguna manera la justicia de pronto nos resuelve dificultades y barreras que durante años se han denunciado y como se hizo en la exposición de Italia cierto a veces es más la barrera que sentimos que la solución entonces la pandemia nos mueve todo el sistema y de pronto se abren ciertas ventanas la realidad es complicada cierto en todos los países vimos que realmente lo primero que pasó es la baja inclusive de las llamadas del número de llamadas telefónicas la baja de las denuncias penales directamente entonces una gran preocupación sobre qué estaba sucediendo y de pronto se desmultiplicaron las formas de alerta aunque sabemos de que la resolución las preguntas que han sido muy muy pertinentes de decir bueno qué pasa después de un juicio o una audiencia virtual va a tener el sistema va a realmente resistir y validar cierto lo que se ha hecho de esa manera rápida pues hemos empezado escuchar esas nuevas preguntas y bases de respuesta y ese intercambio entre continentes nos muestra que de pronto sí podemos innovar y podemos tener la tener esas nuevas modalidades cierto que un sistema como en Francia pues la modalidad virtual cierto no existe existe la posibilidad de hacer una denuncia virtual pero no es lo que se ha activado directamente pues se vuelven a las formas más tradicionales pero han sido más rápidos es lo que uno escucha que el Ministerio Público Fiscal dice prioridad violencias conyugales cierto el número de respuestas sí es o sea las cifras demuestran de que sí se le ha dado prioridad entonces bueno yo creo que sin rehacer el seminario que evidentemente ha sido de una riqueza enorme les damos cita para el próximo donde vamos a profundizar la prevención en un sentido amplio que discursos que campañas se han dado cierto inclusive sobre la convivencia en casa que imaginación que sistemas formas digamos nuevas de interpelar a los hombres decirles bueno violencia no compartir en la casa sí violencia no en México en diferentes partes hemos tenido como idea de que algo se innovó también en el en dirigirse no solamente a las víctimas sino directamente a los autores y tratar de frenar digamos las manifestaciones de violencia sabemos de que no somos ingenuos sabemos de que los mecanismos profundos históricos milenarios como se nos ha recordado siguen vigente pero también las sociedades reaccionan y empiezan como a dirigirse más directamente a los autores que otras ideas pues también la sanción o sea el hecho de sacar a los hombres pero también el acompañamiento nosotros no pensamos de que sean tratamientos psicológicos porque la violencia no es una enfermedad mental es una es una relación social entre hombres y mujeres pero entonces que se hace como se habla con los autores pues hay experiencias que estamos acompañando no solamente las pulseras electrónicas los teléfonos de alerta sino trabajar directamente con los hombres en diferentes etapas en diferentes formas de violencia no todas las violencias llegan a feminicidio cierto hay una variedad de formas de violencia y espacios de trabajo de interpelación cierto de los autores sean condenados cierto pero también en todas las etapas previas y vamos a tratar de compartir y profundizar sobre ese tema será el 7 de julio si no estoy mal cierto aquí me confirman que la fecha misma hora mismos mecanismos por favor cierto vamos a abrir todavía más el debate creemos que pues hoy nos dirigimos más a los profesionales que están en el corazón cierto de la reacción de justicia pero en la en la en el evento sobre prevención vamos a abrir un poquito más cierto la participación así que podrán difundir todos los que estuvieron quienes estuvieron aquí muy invitados invitadas cierto pero un público más amplio también podrán difundir la invitación muchísimos muchísimas gracias a todos y todas cierto y a la comisión europea que facilita los recursos para ese tipo de intercambios a la IAM cierto que tiene su grupo de género que profundiza y trabaja y hoy ha sido como una de las organizaciones que han facilitado y han llevado esta esta actividad muchas gracias muchas gracias a las magistradas de Francia de Italia que dieron generosamente de su tiempo muchas gracias a los equipos de todo eurosocial cierto estamos en el área de género pero también en el área de gobernanza en el área de políticas sociales trabajando juntos y juntas para un mundo después de la pandemia un poquito mejor muchas gracias muchísimas gracias Dominique no me queda más que despedir darles las gracias a todas las personas participantes les recordamos que están las redes sociales de eurosocial tanto en twitter facebook youtube así como a través de la plataforma capacity for death en el grupo de respuesta interinstitucional a las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria covid-19 cuenta con las grabaciones de los webinars pero también con una serie de documentos que se han producido que pueden ayudarles y fortalecerles en su actuar muchísimas gracias y esperamos verles en el siguiente webinar que tengan bonita noche buena tarde buen día hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.